Martes de la catorceava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 32 al 38 En aquel tiempo llevaron ante Jesús un hombre mudo que estaba poseído por el demonio Jesús expulsó el demonio y el mudo habló La multitud maravillada decía nunca se ha visto nada semejante en Israel Pero los fariseos decían expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando a las sinagogas Predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia Al ver a las multitudes se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor Entonces dijo a sus discípulos la gente es mucha y los trabajadores pocos Ruegan por lo tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús fue un hombre contravertido Muchos que unos se quedaban admirados de lo que decían Otros veían en eso la presencia del demonio Los que admiran a Jesús son la gente sencilla Mientras que quienes ven a Jesús son los endemoniados son los fariseos En la que la mayoría pertenece también a estos estados populares Pero su observancia de leyes y ritos, su religiosidad hipócrita Les hacía ver como obra del demonio lo que era obra de la bondad de Jesús Jesús era un profeta itinerante que pasaba por pueblos y aldeas Curando enfermos y aliviando penas y dolencias ¿Por qué Jesús era y actuaba así? El evangelio dice que al ver las gentes del pueblo tan abandonadas Tan maltratadas por la vida, se conmovía las entrañas Es decir, sintió misericordia Sintonizaba y compartía las penas y alegrías con la gente Era tan profundamente humano Y por eso es el secreto de todos los demás Su labor de Jesús era incansable En las sinagogas expone su mensaje apoyándose en la escritura Fuera de las sinagogas proclama la buena noticia De la cercanía del reinado de Dios Y lo hace curando a todos los enfermos Como señal de la salvación que el reino ofrece al hombre Recorre pueblos y aldeas y se da cuenta de cómo sufre la gente Mientras su dominio contra el mal y la muerte Su carácter mesiánico y divino Jesús se compadece de tanta gente que sufre Y dispone a movilizar a sus discípulos Para que vayan por todas partes a difundir la buena noticia Después hace una petición Esta se dirige al dueño de la mesa Al padre Recomienda a los discípulos que lo hagan Es una manera de prepararlos a la misión que sigue La petición de tomar conciencia de la necesidad Y los dispondrá a responder a la llamada de Jesús También ahora el mundo necesita la buena noticia de Jesús Cuántas personas a nuestro alrededor están extenuadas Desorientadas Sordas a la palabra más importante La palabra de Dios Si saliéramos de nuestro mundo Y recorriéramos los caminos Nos daríamos cuenta como Jesús De las necesidades de la gente Jesús vio a todas estas personas Que necesitaban de alguien que les instruyera Que les ayudara a mejorar su vida A descubrir y construir el reino de los cielos Si la evangelización a la que nos invita Jesús no avanza Es porque muchos de los cristianos Nos falta sentir compasión De aquellos que no conocen la verdad del evangelio Porque solo pensamos en nosotros mismos No olvidemos que nosotros somos el medio Para que otros lo conozcan y lo amen Pero integremos la caridad y el servicio Pues si no se convierte el evangelio en una filosofía Debemos orar al Padre que envía operarios a la mies Sí, pero sería más importante orar Para que el Señor nos haga reconocer en nosotros mismos A estos operarios O que también nosotros seamos de los operarios Para que el Señor verdaderamente mueva nuestro corazón A la compasión por los demás Y al celo por el evangelio El gozo y las esperanzas La tristeza y la angustia de los hombres De nuestro tiempo Sobre todo de los pobres y los afligidos Son también gozo y esperanzas Tristezas y angustias De los discípulos de Jesús Así nos dice la Gaudia en la espés número 1 Ahora no va Jesús por los caminos Pero vamos nosotros Y necesitamos hacer lo mismo Hacer bien y predicando Todos estamos comprometidos en la evangelización En que nuestros hermanos oigan hablar de Jesús Y se llenen de esperanza Con su mensaje de salvación El sacerdote desde su ministerio De responsable de la comunidad Todos debemos hacerlo Desde nuestra identidad Como cristianos bautizados Sacerdotes O semideadores de la palabra Y dando testimonio Jesús aconseja en primer lugar Para el trabajo misionero Orar Para que no nos creamos Que todo depende de nuestros talentos O de las estructuras de las instituciones Es Dios el que salva El que quiere que el mundo participe de su vida Y de su alegría Pongamos todos los medios y energías Para dar este testimonio Y hacer oír la voz de Dios En nuestro ambiente Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones